Las imágenes como estas de un pequeño desconsolado que se despide de su padre, es un policía que ha decidido quedarse a luchar en Irpi, mientras su familia huye. Y es que ponerse a salvo en Ucrania se paga con llanto, con un abrazo, sin saber que tal vez puede ser el último. Rusia ha intensificado sus ataques, ya ha conseguido tomar al menos cuatro ciudades ucranianas, la mayoría de la actividad se da desde el sur del país por la península de Crimea.